A esta hora hacemos un contacto con nuestra compañera Ameliu Hernández y se encuentra en la sede de la Plaza Morelos, en la sede de la Defensoría del Pueblo y nos trae importante información. Adelante, Ameliu. Sí, gracias. Sí, nosotros nos encontramos acá en la Plaza Morelos de Caracas donde la juventud revolucionaria, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, amigos y familiares del diputado Robert Serra se han acercado acá para dirigirse a la Defensoría del Pueblo y entregar un documento al defensor William para solicitar que se agilicen los procesos que se adelantan por los casos del vil asesinato de Robert Serra y de María Herrera el pasado 1 de octubre del 2014. Acá va a ser entregado un documento de la mano de la madre del diputado Robert Serra, María Zulaya Aguirre. El día de hoy, bueno, lo está haciendo entrega al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que el día de hoy se ha acercado también acá para escuchar la solicitud que hace la juventud y el Partido Socialista Unido de Venezuela en compañía de los familiares y amigos del compatriota revolucionario y más joven y más joven de la Asamblea Nacional, el diputado Robert Serra. Esta es parte de unas actividades que fueron organizadas para homenajear al diputado Robert Serra y a María Herrera. Quiero que haya justicia por nuestros camaradas Robert Serra y a María Herrera. Usted como Defensor del Pueblo le queremos pedir que así como ellos aclaman y piden que ellos tienen unos presos políticos, nosotros también tenemos unos muertos políticos. y queremos que usted, hoy que le queremos entregar este documento, nos acompañe a la Embajada de Colombia para así extraditar al asesino que nos dejó sin hijo, que nos quitó a nuestros hijos María Herrera y Robert Serra. El pueblo venezolano está esperando una respuesta. Yo como madre pido respuesta. Y yo como víctima. Y usted como Defensor de los Derechos Humanos. Ese acompañamiento que nos acompañe para nosotros tener justicia. Bueno, en primer lugar, con todo respeto al dolor de los padres de Robert Serra, un parlamentario brillante venezolano a quien, como saben todos, conocimos muy bien en sus luchas juveniles. Saludar pues a sus familiares en el sentido de tener la voluntad, a pesar del dolor de mantener en alto su bandera, la presencia de la ciudadana ministra Tarazón, de la diputada Tania Díaz, de la diputada Alejandra Benítez, y de los compañeros más cercanos de Robert, aparte de su padre y su madre, de los ciudadanos venezolanos, que de alguna forma nos hemos conmovido por este hecho. Y estoy recibiendo esta documentación un día en que cumple él años. Él hoy cumpliría 28 años de edad, un joven menor de 30 años que dio un aporte importante a la patria. Como abogado, penalista, conozco de los tratados que existen entre Venezuela y Colombia para la extradición de personas que cometen delitos tan abominables como este. Tengo la información que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha solicitado esa extradición. Y también tengo el conocimiento oficial de que, por parte del Estado colombiano, no ha habido una respuesta ante esta petición. Siento que es competente, de parte de la Defensoría del Pueblo, comenzar diligencias para que dicha extradición se active, porque independientemente de que Colombia pueda decir que él es un ciudadano de esa nación y deberían protegerlo, pudiera ellos en la lógica subjetiva referirlo. Hay un hecho atroz, un crimen en donde todas las pruebas testimoniales presumen la participación de este sujeto que actuó con toda la alevosía, con toda la premeditación, con toda la hazaña para matar. Y es justicia entonces que los tribunales de nuestro país, competentes para investigar este hecho, donde ya hay detenidos, puedan procesar al principal autor material de esta acción abominable. Yo pudiera adelantarles entonces que la primera gestión que vamos a hacer sería entonces ante la representación diplomática de Colombia acreditada en nuestro país. Es decir, oficiaríamos ante la embajada de Colombia en Venezuela, ante la embajadora acreditada por el gobierno del presidente Santos, para que él conozca del acompañamiento que le vamos a dar a usted, señora, al padre de Robert, a sus amigos, para que se haga justicia en este caso, se extradite al presunto asesino y él sea procesado en base a las leyes de Venezuela en los delitos de homicidio, intencional, con premeditación y alevosía, como así lo refiere la ley. Así que cuenten con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, que es un órgano garante para preservar la paz y los derechos humanos en nuestro país. Bien, escuchaban ustedes al Defensor del Pueblo, Tarek William Saad. Bueno, es parte del compromiso que asume el Defensor ante la solicitud que hacía la madre del diputado Robert Serra Zulay Aguirre acá a las afueras de la Defensoría del Pueblo. Lo vamos a escuchar al Viceministro. Acá también se encuentra el Viceministro para la Juventud, Víctor Clar, la diputada y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, y compañeros familiares de Juventud Revolucionaria que forman parte de este compromiso que asumen ante el legado del Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías, y en defensa de la Revolución Bolivariana. Esta es la información que nosotros tenemos acá y con ella nos pasan los estudios adelante.